¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en este video vamos a hacer otro video a través de la naval y en este video les voy a platicar un poco sobre cómo son los dormitorios allá en la Heroica Escuela Naval Militar entonces si tienes curiosidad de saber este punto pues quédate a ver el video y pues vamos a empezar hablando de esto que los dormitorios tal vez muchos pensarán que son literas o que duermen 20 en un solo cuarto o que duermen hombres con mujeres y así entonces yo les voy a explicar un poco de eso yo sé que muchísimos tienen esta duda y voy a tratar de explicárselos entonces los dormitorios se dividen en varios edificios más que nada edificio de hombres y edificio de mujeres o sea los hombres y las mujeres duermen totalmente separados y este edificio por ejemplo el de hombres es un edificio tiene su propio nombre y este edificio se divide en tantos dormitorios por ejemplo tendrá no sé si acaso 20, 30 dormitorios a lo mejor y cada dormitorio cuenta con 10 o alrededor de 9, 8 chalets algo así entonces ¿qué son estos chalets? los chalets es como si fuera un cuarto literal una habitación entonces algo así de que tienen como 9 chalets cada dormitorio y en estos chalets hay 6 camas ¿cómo son las camas? es como si fuera una litera pero en la parte de abajo no hay cama en la parte de abajo hay lo que es así una mesita con un escritorio así y pues aquí arriba tienes la otra cama aquí tienes un pizarroncito tienes tu propia luz, colección de internet, enchufe y acá a un lado de tu litera siempre vas a tener una cajonera y un armario donde vas a guardar todos tus uniformes entonces lo que vas a hacer es que tú te vas a dormir en la parte de arriba porque únicamente hay una cama por litera se podría decir y pues tienes escaleras y a un ladito de las escaleras puedes poner tu toalla o alguna ropa que tengas tienes tu bote de basura ahí en cada chalet y pues más que nada son así cada chalet tiene alrededor de 6 camas se podría decir que 6 cadetes por chalet y si son por ejemplo 10 chalets o 9 pues dormiríamos 54 o 50 o 60 cadetes en un solo dormitorio y si esto lo hacemos que hay un montón de dormitorios entonces pues ya pueden sacar sus conclusiones y pues más que nada era esto lo que les quería contar es un video así muy cortito aparte que cada como les dije cada closet la cajonera a un ladito donde está el closet, el armario donde vas a poner tus uniformes va a tener siempre una etiquetita con tu foto a qué carrera perteneces y a qué año entonces así es y aparte cada dormitorio tiene su cuarto de lavado este cuarto de lavado tiene lavadoras, secadoras el fregadero y pues ahí puedes lavar tu ropa en la noche o cuando tengas tiempo libre y aparte van a tener los baños estos baños ya se los explicaré en otro video aparte entonces pues si tenían esta dudita de cómo eran los dormitorios pues ahora sí que espero haberles aclarado la duda igual si les queda alguna otra duda pueden echármela por mi instagram ya saben estoy como leighton702 se los dejo aquí abajo en la descripción sígueme aquí por youtube suscríbete activa la campanita de notificaciones y muy importante deja tu like para que nos vemos en un próximo video entonces ya saben yo soy Kirby y pura vida